Kiti, Ollo y Chávez, los árbitros. ¿Está comiendo bien? Sí, ajá. Machuca, bomba de San Martín. Krull, Allende, Allende. ¡Pomba al Olímpico! Solanas, García. Buen rebote para Javi. Salta Saiz, rosca perfecta. Ahora de San Martín. Saiz, ahí ese pase. Machuca, Sanzotera. Tomás, buen pase a la esquina. Solanas, bomba de San Martín. Ahí ese pase, no entró. Dos contra uno, Grun, pase. Señores, corriendo. El conjunto bandinació. Lissandro pasa por abajo del canasto. Bien de prepo, de Licha. ¡Tobre! Machuca. Apertura y toma a Sanzotera. Sanzotera, incómodo. Pero qué poco le importó a Tomás. Doble del... Repick de Basualdo. Pase al corte. Hermoso juego sin balón. Con miradas, tipo truco. Doble de San Martín. Vuelan. Largo pase para Luciano. ¡Orte! ¡Esto de Tío Olímpico. Machuca. Haya el eje de cancha, pasa el corte. Define perfecto a tabla. Solanas. Doble para el conjunto. Correntino. Esquina para Solanas. Machuca. Acevedo. Acevedo. Pomba de San Martín que se pone a uno. Divino y es un golazo. Razio. Lissandro. Doble y falta. Machuca. Solanas. Sube Basualdo. Solanas. Pase. Extra. Tomás. ¡Yes! Golón. García. Ocho para el tiro. Pelota para Solanas. Lo arma cinco metros. Hermoso. Doble de San Martín que se pone arriba. ¿Veó la unión ya? Grun. Esquina. Podestá. ¡Pomba de Olímpico! Bueno. Cinco y medio por jugar. Pelota para seis. Ataca San Martín. Machuca. Esquina. A contra el pie Solanas. Solanas. Golón. ¡Tobre de San Martín! Inpertorio del equipo correntino. Podestá. Vuelan. Lindo cierre tenemos. Gastón. Bien por el pase. Podestá. ¡On fire! Ya. Hace rato. Gracias. Carlos. Vuelan. Siete de treinta y siete en triples olímpicos. Gastón. Doble y falta. Cincuenta y cinco para el cierre Jonathan. Acevedo. ¡Sola! ¡Anas! ¡Yes! 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 Invicto que nunca. El conjunto de Badel. Señores. Casi todo el partido abajo. Sanzo. No tiró Sanzotera. Sí tiró Sanzotera. Casi todo el partido abajo. Y lo dio vuelta jugando muy buen último cuarto. Coincido con Pablo. Machuca por un lado. Solanas por el otro. Han jugado. ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ay!